¡Hola! 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 Estamos acá en vivo. Bueno, de nuevo, sigo haciendo el programa en vivo. Es que muchos nos piden en vivo en nuestro grupo y en nuestra página de Facebook, pero les recuerdo que nosotros, más que todo, en lugar de hacer videos en vivo, lo que hacemos es grabaciones para nuestro canal de YouTube, aquí donde están ustedes en este momento. Así que les agradezco siempre que nos sigan, les dejen la campanita, comenten, les dejen la notificación y así estarán enterados siempre de nuestro contenido. El día de hoy me encuentro en el Hard Dove de la ciudad de Nishio, en Nishio City, y vamos a ver qué nos encontramos. Así que, acompáñenme. Este primer piso es prácticamente el House Off, que es productos de casa. Pueden ver que lo que hay es vajilla, ropa, algunos implementos de hogar. Y aquí en el segundo piso es lo que es el Hard Dove. Así que veamos qué nos encontramos en Hard Dove. Estoy viendo algo que definitivamente creo que se va a venir a mi colección. Lo vamos a bajar después. Está barata, 2.000 yenes. Una figura del Alien, el Xenomorfo de AVP. Y aquí tenemos a Doronjo también. Doronjo. Y aquí hay varias figuras de Dragon Ball. Tenemos a Broly. 7.000 yenes. Ese es el mismo molde de ese. Que es un Broly Super Saiyan 4, que dudo que sea original. No, de hecho sí lo es, es de Dragon Ball Heroes. 33 dólares esa de Vegeta con el Trunks. Ese está súper bien. El Trunks del futuro con su papá. 82 dólares. Qué bonita está esa, me gusta. Y allá está la sensual Bullman. Esta es la primera vez que vengo a esta ciudad en mi vida. Ahí tenemos la sección retro de gaming. Pero, como es costumbre, primero vamos a revisar la sección junk. Hay algunas consolas en vitrinas junk ahí. Pero hay clientes, si no queremos problemas. A veces los clientes se quejan de que salen en cámara y no quieren salir en ningún video. Entonces, aquí parece que estaban los juegos. Sí, del otro lado están los juegos, pero hay clientes. Vamos a ver qué podemos filmar. Si no, vamos a esperar un poco. Aquí tenemos una esquina junk. Un Fighting Stick para que Play 3. El Turbo no sirve, lo tienen en 1000 yenes. Luego, aquí tenemos una 3DS XL de Monster Hunter bien agarrada patadas. Un DSi 33. DSi 33 demasiado. Solo el transformador de la Wii U, 16 demasiado. Aquí hay un Family Computer Network. Cosa rara de ver, no se ve seguido esto. Están pidiendo $2,200. Aquí tenemos un Game Boy Pocket Junk. Bien destruido por $38 dólares. No, gracias. Un 3DS normal. El Aqua. $44 dólares en caja. Y acá atrás veo un Atomic Purple que veo, pensé que era el Pocket, pero es el color. $22 dólares. Mucha pasta, pide, mucha pasta. Y eso es la vitrina, eh. Un PlayStation 2 Junk. $88 dólares. WII U. ¡Sin la pantalla! WII U. $30 dólares. WIU. $50 dólares. WIU. WIU. ZIN la pantalla, $30 dólares. es decir 40, 50 y 70 dólares una PS3 Slim en 55 dólares no gracias 55 dólares 66 dólares es demasiado lo que tienen por los junks en esta ciudad ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta gente? Dios mío piden demasiado aquí tenemos un stick de Play 3 10 dólares ¿qué tendrá de malo? por 10 dólares creo que me la podría jugar pero no dice normalmente a veces le ponen una viñeta con cuál es el problema aquí es descaro seguramente no sirve nada y lo que estaré llevándome es un problema creo que pasaré porque no dice qué es lo que tiene ya está sospechoso aquí tenemos una Wii U en caja Junk 55 dólares le voy a decir que no es mal precio pero como es Junk no sé qué tendrá leen los juegos el pad está bueno pero está rayada no tiene el stylus está rayada, manchada y no tiene el stylus y a la fuente de poder se le ven los cables es decir los alambres perdón aquí tenemos unas Wizz Black bien bonitas 27 dólares esta y 27 dólares esta también están bonitas 25 la blanca 55 dólares las Wii U con todo y paga y bien los demás de juegos los tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandejas super bandejas la verdad más aquí hay más estas también son de juego nada rescatables cables de video controles de Play 3 fuentes de 64 y de cubo más de lo mismo un pandero esto no hay de juego son atinadores electrónicos no miren nada más la de Dreamcast 22 dólares buen precio buen precio yo ya reparé una de ellas en el pasado y esta se viene a casa porque 22 dólares es un muy buen precio aunque esté mala así que esta se vendrá a casa con nosotros porque el precio está bueno y si la logro reparar se gana un buen dinero con ella puente de poder para el Play 2 en la caja no está nueva pero interesante que tiene la caja todavía controles de 64 Jones 18 dólares no 5 dólares pero no aquí hay un gol 18 dólares y muy destruido no no le puedo ganar nada de dinero así como lo tiene en ese estado de los controles de super duro control no solo basura literalmente control amarillo destruido nada de ver aquí bueno la sección junk al menos de los aparatos eso era ahora vamos a ver aquí algunos huevos ok aquí me dio una ojeada y es un montón de lo mismo eh si huevos de pachinko deportes 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 eso es todo lo que hay aquí lo que usted agarre va a encontrar pachinko o deportes carreras de caballos es del super scope mario paint lo más de 100 ton un dólar bastante feito y no hay nada de ver para play 3 es lo mismo no varios juegos de gundam ahí está gundam juegos de así de modern warfare y ese tipo de cosas el final fantasy 13 que aquí en japón no vale nada un dólar más de deportes pro evolution es decir es lo mismo tras lo mismo tras lo mismo porque esta es la sección junk aquí lo único interesante es que tenemos el rocksmith pero miren 1500 yenes y está en junk el rocksmith es muy bueno pero ese es el 1 el 2 el rocksmith 2014 es mejor porque tiene más canciones y de ahí en play 2 es similar miren winning 1110 béisbol trikingdoms este no sé cuál es pachinkos así que toneladas y toneladas de lo mismo ahora vamos a revisar jóvenes la sección de precio regular de gaming a ver que hay vamos a ver que nos encontramos aquí cinco dólares de triflash ocho dólares mario rpg suelto cinco dólares battle cross 13 dólares el magical quest 3 22 dólares street fighter alpha 2 25 dólares este está a buen precio buen buen precio el contra 3 alien wars 20 dólares gradius 3 20 dólares tenemos acá algunos de denboy advance el pokemon crystal 38 dólares demasiado dinero el yellow 27 dólares el zafiro 22 dólares tetriflash 4 dólares mappy 13 dólares tonking con 15 dólares 12 dólares por el joshis island de advance aquí tenemos el kirvin sin manual ah no perdón sin el insert de cartón 12 dólares el precio normal power pro con 10 dólares crash bandicoot 9 dólares super donking con 10 dólares sin el cartón interno mario kart 18 dólares smash pro de suelto 18 dólares en caja 13 dólares son esas cuestiones incomprensibles en caja vean 13 dólares suelto 16 cuesta más suelto que en caja vean verán ustedes hasta los voy a poner juntos para que el tipo vea miren este en el flutter house 40 dólares en caja que bonito buen precio muy buen precio 4.000 yenes 40 dólares me daban 7 13 dólares me daban IS3 20 dólares aquí tenemos una pequeña vitrina que tiene un par de juegos de Mega Drive tiene aquí el Raiden Gaiden en 50 dólares este es un muy buen juego muy muy buen juego tiene el mundo que el de Michael Jackson en 7700 75 dólares tienen el Gunstar Heroes en 88 dólares tiene el de Yu Yu Hakusho en 12.100 yenes es decir 120 dólares y tienen en 14.300 o casi 140 dólares el Splatterhouse Part 2 siempre para Mega Drive miren ustedes nada más aquí tenemos varias otras cosas juegos de Game Boy variados controles de Cubo algunos juegos de Famicom como el Duck Hunt 5 dólares el Galaxy en 5 dólares el Argus 3 dólares el juego de McDonald's 12 dólares el Secros 8 dólares el Mapiland 5 dólares el Golgo 13 hoy estuve jugando arcade ahí obviamente no es el mismo juego 8 dólares yo tengo este en americano el Penguin Land 6 dólares el PC Engine 8 dólares el Bomberman de Game Boy y el 3 5 dólares aquí creo que si vale la pena sumergirme porque si hay juegos buenos entre 5 y 8 dólares pueda que encuentre alguno que ya no tenga y que me pueda servir en mi colección o para la venta de JAPAN PORNOR y aquí tenemos tenemos algunos posiciones interesantes acá vean tenemos acá el Nights of the Round de Capcom en 44 dólares el Smash 2D 33 dólares la versión americana es muy barata Final Five Guys de 28 dólares el Aliens versus Predator de Super no es el mismo de Arcade 50 dólares y aquí tenemos por ejemplo el Mario Bros Deluxe de Game Boy Color la versión japonesa salió bien bien reducida muy pocas ediciones por ende es algo cariñosita de conseguir aquí cuesta 77 dólares he pensado cuando venga de Honduras la próxima es traerme un par para ver si los puedo vender aquí ok veamos acá aquí tenemos el Castlevania Adventure 2 en 17 dólares buen precio la verdad este normalmente no baja de 25 aquí el Fire de 95 20 dólares y aquí el Metroid Fusion suelto 33 dólares el Clonoa 13 dólares Sonic Advance 2 11 dólares 10 dólares el Super Robot Wars Z sin caja que vamos a revisar aquí aquí tenemos uno de Sato aquí es un Versus Street Fighter 20 dólares tenemos el Super Robot Wars F con el Ovi en 16 dólares King of Fighters 98 de Sova CD perdón de nuevo de OCD Street Fighter 3 el segundo el W Impact Space Channel 5 8 dólares el Berserk 7 dólares Street Fighter Collection Someone else showed on 16 dólares buen precio Street Fighter 2 Fatal Fury House of the Dead Daytona USA Bomberman Saturn y aquí tenemos varios juegos por ejemplo hay muchos fans de Bloody Road aquí está el Bloody Road 3 para Play 2 un juego que no se ve muy seguido 10 dólares está muy buen precio la verdad muy buen precio y aquí algo interesante este juego siempre aparece por ahí el Aliens vs. Predator para PlayStation 3 pero este está en chino aquí abajo pero esta es la edición europea aparentemente porque dice que es región 3 entonces debería ser europeo o una edición para Taiwán posiblemente no sé si en Taiwán sí porque está en chino está en chino entonces si Taiwán utiliza televisión PAL entonces esta es la versión taiwanesa nunca había visto un juego taiwanés o en su defecto una región 3 en chino el port de Rockman 1 el Night Warriors 10 dólares juegos de Gundam aquí está el mando vs. Capcom que tampoco se puede tag este no lo tienen en vitrino curiosamente 25 dólares Chrono Trigger 10 dólares ha bajado de precio bastante eso es bueno en Rival Schools 1 9 dólares el Battle and Chase de Rockman 13 dólares aquí está el Bloody Roar 1 de Playstation 5 dólares este juego tampoco se ve muy seguido vos eras fan yo sé Fernando yo sé que sí no claro que sí Bloody Roar es de los clásicos de Playstation 1 buenísimo juego finalmente aquí tenemos lo que son las consolas de vitrina aquí tenemos una Wii U en 66 la Wii U 77 la blanca este es el mismo para Play 3 20 dólares el que está John Kaya por 10 vean la diferencia de precio este cuesta 12 mil 7 mil 8 mil 7 mil mucha variación en el precio memory cards de Play 2 5 dólares controles qué bonito está el de allá y está John Kaya es el Berry Blue 110 130 100 dólares vitas acá abajo tenemos el Wonderswan de Final Fantasy 1 la edición Final Fantasy 1 30 dólares no está mal de precio la verdad tenemos unos Gamecube 88 dólares en caja aunque este tiene bastante de coloración por el sol y aquí tenemos interesante aquí tenemos una RAM de 4.5 del Sega Saturn en 27 dólares ese es un precio más o menos normal de lo que se encuentra generalmente muy bien ahora vamos a ver la vitrina para ver que encontramos por ejemplo ese Game Boy Light buenísimo recuerden que los Game Boy Light son exclusivos de Japón tenemos este multitap en caja está hermosa Nintendo 64 se nota que está en buen estado aunque el precio pues está más o menos realmente si seguimos viendo la vitrina tenemos estos Game Boys tenemos este Game Boy Pocket color rosa muy curioso realmente no es muy común de encontrarlo por eso precisamente lo tenemos en vitrina allá al fondo vemos más Game Boys está interesante ese moradito ese es el Midnight Midnight Blue Midnight Blue color Midnight Blue o es el Grave sacame de dudas vamos a ver si es el el Grave o el Midnight Blue continuamos con esos DSi tenemos ese control de Super Famicom vamos a ver controles tenemos esos controles de Gamecube este control de Wii U el el Pad Pro de Wii U tenemos ese Game Boy Advance SP también no se puede notar mucho el estado pero parece que está muy bien tenemos ese Mario Kart de bueno de Switch pero es el que deja control remoto y esta preciosa Famicom AV también conocido como Top Loader la ciudad de Nishio y vamos a hacer un poco de descanso poco de acercamiento a esta figura que encontramos. Este es el Alien Real Figure de Alien vs Predator, la película. Es una figura con un nivel de detalle bastante bueno. Y la parte interesante esta figura en especial, esta, es el hecho de que esta nueva, es decir nunca fue abierta. Así que tengo que pensar si voy a querer abrirla o no y me tomaré unos días para decidirlo. Yo generalmente siempre todas mis figuras, aunque no colecciono muchas figuras, pero generalmente las pocas que adquiero, no importa si sean nuevas usadas, siempre las tengo posadas fuera de sus impactos. Así que, estoy pensando con esta. Y esta lo voy a pensar por el hecho de que no tengo otra de Predator o otra de la misma saga que sea en esta escala. Es decir, esta es una figura bastante más grande de las otras que yo tengo, así que por eso es que lo voy a pensar. Pero bien, la figura esta nueva, tiene algunos detalles, no algunos golpecitos, pero vale la pena. La conseguimos a un súper súper buen precio. Así que esta fue la cacería. Fernando... Buenísima cacería, ojalá que aparezcan más del mismo tamaño para que los pongas a posar. Amigos, esto es todo por esta semana, gracias por vernos. Exacto, es de ver si consigo el Predator de esta misma línea, pero bien. Gracias a todos señores, no olviden, ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!